La verdad, vengo cantando, sabes que no estoy jugando Mi forma de enganar, no lo puedo importar Calle al lado, calla atrás No, perro, pero espere que soy re mamado, ñero No, perro, hay que, aquí viene la parte seria Camina, llave, no quería la usa, pues aquí tiene la usa ¿Qué? ¿Quién va, llave? Y entonces, mi perro, ¿hasta qué hora? Le pude a cargar la maleta y encima, ¿qué? No, ñero, ¿hasta qué hora, perro? ¿Hasta qué hora? Hágale No, perro, a lo bien es que ya no siento las piernas, ñero, del cansancio Se ve la caminata, ñero, y tengo la cometrapo, perro Y vayamos a ese lugar, ¿cómo es que se llama? 7 Eleven, perro Y entonces, vamos allá a ver qué Guiñero, ¿será que allá venden salchichón con pan? Estas son algunas de las recetas que encontré Venga, ¿y cómo se dice salchichón en inglés? No sé ¿Y liberal, perro? ¿Qué tal con Pony Malta? Uy, pega, re, tres, tres, un liberal Pero, ¿y cómo se dice liberal en inglés? Eh, Liberti Liberti, pues vamos a preguntar ¿Yo yeah? Cuando te hago cantando Sabes que no estoy cantando Tu forma de engañarme Yo, yo siempre Gracias.